Buenos días, soy Gabriela Cruz Rosano. Gabriela. ¿Te gusta que te digan? Gaby. Gaby. Gaby, ¿qué es lo que te hace venir? ¿En qué hospital estás visitando, teniendo un enfermo? ¿O quién es el paciente? Yo vengo al Hospital General, a nefrología. Me hacen diálogos. ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde hace cinco años. ¿Me puedes platicar tu historia? ¿Cómo es que empiezas a frecuentar el hospital? ¿Qué síntomas? ¿Cómo te sentiste? Primero, estuve en Hidalgo, pero en Hidalgo no hay el tratamiento que requería. Y entonces me pasaron al Hospital Juárez, pero en el Hospital Juárez no me aceptaban porque era menor de edad. Y entonces mi hermana, nos fuimos a vivir con una tía y mi hermana, mi tía le dijo que me pidiera una interconsulta aquí en el Hospital General. Y ya después me trajo a consulta y ya después el doctor me dijo que me tenía que quedar. Y ese día me quedé. Y ya me hicieron mi tratamiento. Y pues estaba bien, hasta el doctor se impresionó porque me dijo que no me veía mal. Dice, es para que tú ya estuvieras muy mal. Dice, pero no, dice, tú eres muy fuerte, creo, porque no te sientes mal. Y me dijo, no, 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 me siento mal. Dice, pero tus laboratorios y todo eso, sí, ya requiere de un hemodiálisis porque ya están altos tu creatidina, tu potasio. Y ya necesitas que te hagamos un hemodiálisis. Y me hicieron un hemodiálisis y después, ese mismo día la doctora que estaba me dijo que podía venir todos los lunes a las 3 de la tarde. A un turno fijo. Y ya venía todos los lunes a las 3 de la tarde. Entonces pasó 8 días. ¿Dónde está la 4? A las 8 días y me dijo, este... ¿Dónde está la farmacia? Me dijo que tenía otro turno ya, que era el lunes y jueves. Eran a las 3 de la tarde, los 2 días de la semana y así venía. Entonces la doctora me dijo que no me veía mal, así como mis demás compañeros que estaban en hemodiálisis. Y entonces platicábamos con la doctora y me dijo que iba bien, que le estuviera echando ganas, así. Y después, como ayer era muy noche que salía de mi tratamiento, mi hermana me dijo que le dijera a la doctora que si me podía pasar a la mañana porque salía muy noche y ya llegaba muy noche a la casa. Y entonces me dijo que sí, que iba a entrar a las 6 de la mañana y ya entraba todos los lunes y jueves a las 6 de la mañana y ya. Y entonces pasó 3 meses y la doctora dijo que me iba a cambiar el turno, que ahora iba a venir martes y viernes. Y le dije así y ya ahora desde esa fecha ahora vengo martes y viernes. ¿Cómo es que tú conoces Cardi? ¿Cómo te das a conocer? O sea, ¿cómo es que llegas aquí a Cardi? ¿Cómo llegas a Cardi? ¿Te lo platicaron? ¿Alguien te informó? ¿Cómo es que tú llegas? ¿Cómo conoces Cardi? Una amiguita me dijo, dice, acompáñame a traer medicamento. Le digo, ¿y a dónde? Dice, acá adelantito. Dice, vamos a cruzar la avenida. Le digo, ah, bueno, la acompaño. Y la acompañé. Le digo, ¿y aquí qué haces? Digo, ¿por qué viene hasta acá? Dice, ah, porque acá dan más o menos baratos los medicamentos. Dice, y así sí me alcanza para comprar medicamento y mi pasaje y para que le dé algo de comer antes de que se, antes de que salga mi niño. Le digo, ah, está bien. Dice, vamos. Dice, ya cuando tú quieras, ya vienes. Si no te alcanza con tu medicamento, vienes y preguntas. Y así hay, ya te dicen, ¿cuánto? Y le digo, ah, bueno. Y ya desde esa vez que la señora me trajo aquí, ya he venido. Ok. Sí, siempre se les comenta que es un pequeño donativo el que ustedes dan, ¿no? Es algo significativo realmente. No es que lo compren, sino es un donativo. ¿Algún servicio de aquí tú has, este, ocupado? Sí, este, terapia. Terapia. ¿Cómo te has sentido con la terapia? Bien, porque sí me deshago de todas las cosas que tengo. Ajá. Y sí, sí me ha servido porque, pues, en realidad mis padres no están conmigo. Y lo único que tengo es a mi hermano. A tu hermano. ¿Eres soltera? Sí. Y sí, sí me ha ayudado mucho. Y nada más, entonces, haces, este, el café, el pan, medicamento y terapia. Y terapia. Sí. ¿A dónde te quedas a dormir cuando vienes aquí? Este, no, nada más vengo de martes a viernes, tengo tres horas de hemodiálisis. Ajá. Y, pues, ya salgo como a las nueve o diez. Ajá. Y ya me vengo, desayuno algo, y ya después vengo acá a descansar un ratito o, o a, este, a por medicamento y a terapia. Ahorita ya, este, acabo mi terapia. Ya acabo tu terapia. ¿Cómo ves la sala de descanso? Parece ser que la has también... Bien. Has estado bien. A gusto. A gusto, sí. A gusto. Sí, a gusto. Muy bien, Gaby. Me da mucho gusto que te sientas acogida, apoyada, acompañada aquí en CARRI. Sí, gracias. Es muy, muy bueno lo que hacen y es algo que, en verdad, había necesitado desde mucho tiempo porque casi no conozco, no conocía más bien a nadie aquí, pero gracias a Dios ya, por medio de este apoyo que nos brinda. Se va haciendo una gran familia, ¿no? Sí. Sí, sí, es cierto. Sí. Gaby, pues, muchas gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, gracias. Yo también recibo mucho, mucho, mucho de ustedes. Gracias, igualmente. Mucha fortaleza y muchas cosas de ustedes. Muchas gracias. Llego a CARRI a través del Padre Javier que nos invita en la parroquia a participar en este proyecto de servir a los demás, de dar ese servicio al otro, ese acompañamiento. Él nos explicó de que se trataba a grandes rasgos y, pues, mi primera impresión fue de asombro, de decir, podré, porque yo ya iba al hospital, pero este era diferente, este era algo diferente, el entregarte completamente en este servicio de amor por el otro. Y, pues, así surgió mi llegada a CARRI y así surgió el empezar a ir a Unidos por un Pará. ¿Cómo fue tu preparación para convertirte en voluntario? La preparación que tuvimos fue a lo largo de casi año y medio. Era de un año, pero, pues, por algunas cosas se fue atrasando un poquito y duró más un año y medio, en el cual, pues, se nos dio de todo, se nos dio una preparación adecuada para poder estar en acompañamiento con estas personas y, pues, fue algo muy, muy enriquecedor porque todo lo que nosotros aprendimos en ese lugar lo teníamos que llevar allá, testimoniar allá. Entonces, pues, todo lo que nos dieron, logoterapia, un poco de, bueno, ya tanatología, espiritualidad, este, pues, fueron de las cosas más enriquecedoras que vimos ahí y el aprender a darnos cuenta de qué importante es servir al hermano. ¿Cuál es tu experiencia como voluntaria en el proyecto Unidos por un Pará? Mi experiencia es muy enriquecedora porque a nosotros nos prepararon, nos invitaron para ir a dar, pero mi gran sorpresa aún a lo largo de, durante estos siete años ha sido el que yo he recibido más de todas y cada una de esas personas a las que yo les he llevado este pan y este café, con sus vivencias, con sus tristezas que nos comparten, en ese estar con ellos, acompañándolos y hacernos uno con ellos. Creo que lo más enriquecedor para mí es todo lo que me llevo en aprendizaje, la fe, la esperanza que tiene cada una de estas personas. ¿Cuál ha sido tu crecimiento en Carta? Mi crecimiento a lo largo de estos años ha sido fortalecer mi fe y mi amor en los demás y creo que eso es lo que a mí me ha mantenido en este servicio, el darme cuenta que qué fácil es poderle dar a los demás ese amor y ese acompañamiento. Es muy enriquecedor para mí el darme cuenta que yo puedo hacerle útil a los demás, porque esto es un servicio de amor. ¿Qué esperas de Cardi en cinco años? Pues yo espero de Cardi muchísimo, porque sé que Cardi es un lugar que puede dar mucho, que es de acogimiento, de acompañamiento, de amor. Y yo sé que Cardi todos los días se prepara cada vez más para dar un mejor servicio a todas estas personas que tienen y que vienen aquí con diversas necesidades desde los rincones más insospechados de nuestro país. ¿Puedes decirme cuál es tu nombre y de qué voluntariado eres? Mi nombre es María Dolores Espinal García y pertenezco al voluntariado número uno. ¿Cómo es que llegas acá? Pues estando en la parroquia de Guadalupe de los hospitales, nos invitaron el padre Javier a cero, a que formáramos grupos para poder apoyar en los hospitales. Y así con esa invitación, pues me sentí en un momento dado que a lo mejor yo no podía, pero yo creo que la unión y lo que nos fueron, nos fueron preparando, pues estuvimos en un grupo de varios, de los cuales pues algunos todavía perseveramos. ¿Cuál fue la formación que te otorgó Cardi en el principio? Pues varios cursos, pláticas de tanatología, de logoterapia, de logoterapia y de superación personal y muchos otros que son los que nos han ayudado a esa formación. ¿Podrías platicarme cuál es tu experiencia en el proyecto Minos por un pan? Pues al principio no sabía yo ni qué decir, me sentía un poco, nada más ir a dar un pan o esto, no, ya me fui poco a poco aprendiendo que no es tanto el dar, sino que creo que recibo más con esa estencia y que les digo, que su enfermito se mejore. Les traemos esto en nombre de Cardi, de todo corazón se los ofrecemos y el agradecimiento, ver la ternura con que lo reciben y lo que nos dicen, muchas gracias, que Dios los bendiga. Yo creo que eso es una experiencia maravillosa. ¿Cuál ha sido tu crecimiento en Cardi? El crecimiento es de poder dar, a pesar de las limitaciones, más cada día me siento más comprometida por todo aquello que ahora sí que dicen que recibo, porque es más lo que se recibe de lo que se da. ¿Cómo visualizas a Cardi en cinco años? Ay, pues, mucho más grande en el sentido de que vengan más personas precisamente para apoyar este proyecto, porque no es de una, es de gran cantidad y todavía necesitamos más y más apoyo, tanto de personas que vengan para dar, como lo que también nos puedan aportar en donaciones o, pues, es un conjunto de situaciones de todas las personas. Bueno, muchas gracias. Bueno, me dices tu nombre y de qué voluntariado eres, por favor. Mi nombre es Guadalupe López Huerta y soy el primer voluntariado para hacer eso. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué obstáculos encuentras de manera personal al hacer tu servicio en Unidas Fueron Parque? Pues, los obstáculos son de que hay veces que yo quisiera poder ayudar más a las personas, porque muchas veces siento que me rebasan, que siento que lo poco que llevo un pan y un café a veces es insuficiente, porque muchas veces esas personas necesitan más que las escuches, necesitan a lo mejor también algo, algo personal. Muchas veces van sin nada más que lo que traen puesto y muchas veces, pues, a ti se te va de las manos porque, pues, no puedes en ese momento darles lo que tú quisieras. Y es ahí cuando a mí me pega, porque me doy cuenta que yo soy bendecida por Dios por muchas cosas y que hay gente que de verdad padece y tiene muchas necesidades. Pero bueno, creo que el empezar por este acompañamiento y este café y este pan es algo positivo y es algo que a lo mejor más adelante podemos cambiar. La segunda pregunta es, ¿qué añadidos o qué cosas, situaciones, servicios, podrías incorporarle a Unidas Fueron Parque para que mejoren? Pues, a mí me gustaría que si les pudiéramos dar a todas estas personas, llevarles un poco más que un café y un pan. A mí me viene a la cabeza, no sé, un pequeño lunch, porque de verdaderamente hay personas que están ahí todo el día y no tienen nada en el estómago y muchas veces hasta nos piden dos panes porque no han comido nada. Entonces, pienso yo que si pudiéramos llevar este lunch, aparte de ese café y ese pan, pues, sería algo maravilloso, algo estupendo para ellos. Y, pues, también de alguna manera poder, no sé, alargar un poquito el horario aquí cuando nos surge el problema de que hay personas que a veces no traen ni siquiera un suéter con que cubrirse. Y entonces hay que, quisiéramos correr para poderles brindar esa necesidad que tienen en ese momento, esa carencia. Y, pues, también en el aspecto espiritual, poder, no sé, que hubiera un taller que se les pudiera llevar allá, una plática en la que ellos pudieran contactar ese dolor y poder contener todo lo que ellos están pasando. Gracias. Bueno, para lo mismo, primer pregunta, ¿qué obstáculos te confrontan de manera personal en tu servicio Unidos por un par? Bueno, a mí me confronta, pues, que yo quisiera dar más tiempo, llevarles más consuelo, pero a veces las situaciones no lo permiten porque estamos limitados, al menos yo no puedo estar mucho tiempo parada o haciendo tantos movimientos tan rápidos. Y veo que la gente quisiera más todavía y esas limitaciones que tengo físicas también me impiden poder dar más de mí. pero sí me veo en la confrontación de que, pues, hay mucha gente joven que podemos invitar para que se enamoren del servicio que se da en cargo. porque son tantas las necesidades que presentan los familiares, los enfermitos, que muchas veces el solo escucharlos y el que ellos digan lo que sienten en ese momento, pues, quisiera uno tener más tiempo para cada uno de ellos si no es posible. Esa es una de las limitaciones, también que, pues, que también se les lleve más alimento porque a veces un café se lo terminan rapidito y les ve uno la carita pidiendo más, ¿no? A veces no nos lo dicen, a veces no nos lo dicen, pero se ve la necesidad que tienen de algo más. Y hay otras instituciones que también hemos visto ahí que van al hospital y todo se termina. No hay límite de cantidad porque es tanta la necesidad que yo creo que no sería posible también, este, pues, darles bastante, así, pero sí un poquito más. Un chándwich, una fruta, no sé, algo más para que puedan ellos estar un poquito más tranquilos. La última pregunta, ¿qué añadirías al servicio Unidos por un PAN para ofrecer algo mejor? ¿Y qué? Pues, esperaría que hubiera más personal capacitado, digamos, para hacer pláticas de acompañamiento a esas personas, pero ya más, o más espirituales también, o más, con más conocimientos que los que tiene uno. Porque, pues, lo da uno con mucho amor, con cariño, todo eso, pero a veces no tiene, no tengo la capacidad para poder dar otra orientación, como no hay en cariño, pero hay poca gente también que se puede dedicar a eso.